Bueno, en caso de que este sea un nuevo video, bienvenidos y gracias por ver, pero aquí no es, gracias por ver el video. Pues sí, gracias por ver si hay un nuevo video, si será el caso de que alguien comenta y yo no mencione el nombre, si yo no mencione el nombre, pues tome en cuenta que este video es el mismo del video pasado del primero. Y este, van a ver como dos o tres partes. Cuando yo salga de esta introducción, pues entonces voy a mencionar los nombres, si alguien comentó. Yo no, desde ahora claro, yo no voy a ir a ver a eso. De ahora digo que yo no voy a promocionar canales de nadie, ¿sabes? Que si hay alguien en este mes de esto, pues está bien, yo les menciono su nombre, saludos y doy las gracias. Muy bien, por ahí vamos. Yo no puedo dejar que me vea, sigilosamente y ensartarlo con mi lanza, no puedo dejar que me vea. Primero debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Bien, esa es su ruta de patrulla. Debo acercarme más y mantenerme oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo, así se pondrá donde pueda pagar el silencio. Solo tengo que esperar el momento que puso. Te tengo. El mío también cayó. Perfecto. Yo de verdad agradezco mucho, agradezco mucho que usted vea los videos. Disculpan las pausas estas que hace el juego de momento. Ok, pensé que me iba a subir por ahí. ¡Vamos a ir a la esquina de la esquina! ¡Vamos a ir a la esquina! falta una se oye algo hoy hay uno útil Eddie siempre lo que es que no veo más ninguna en el área yo creo que la otra está más para allá es la que me marca el foco mi arco está listo bueno, cuando tú estés ready para tirar, tira no esperes para mí oh, ya, la vi yo te cubro ya están todas no veía el momento de decirte pero noté que cambiaste de imagen últimamente ya lo sé con todo el asunto de intentar alcanzarte no tuve tiempo ni de afeitarme tranquila, no es para siempre siento ofenderte con mis barbas la plaga también llegó aquí adentro bueno, ok por aquí vamos parece que este pequeño fue víctima de la plaga no pudo escapar espero que no sufriera mucho de ver la más sombra con la claridad que se ve este huevo estoy escaneando de cada rato porque quiero ver si hay algo más me gusta como la pared de la marca con X los serán habrán usado explosivos contra las máquinas lograron cazar a un par muy bien estamos como entrando en un peligro peor que la máquina parece que aquí había una barcada las máquinas la habrán atravesado lo único que no me gusta es que la marca esta se va rápido supongo que no tuvo oportunidad de usarlo cuidado hay trampas tal vez pueda desactivarlas estas bombas explotan bien conseguí recuperar algunos suministros y no volar en pedazos la desarmé ya tengo más suministros parece otro campamento ya que estamos aquí quizá podríamos fabricar algunas trampas no serían muy útiles contra las máquinas bien pensado víctor rápido que se fue la señal esa esto me servirá no tengo lo que necesito para fabricar una trampa pero parece que los serán consiguieron volarles algunas piezas a las máquinas a lo mejor consigo los materiales que necesito ok vamos a ver si puedo fabricar ya está una trampa explosiva si algo entra en su radio no sabrá ni qué le ataco cierto uy no no era eso creo que veo un modo de subir máquinas adelante creo que no será mejor esto he visto esta máquina antes es un acaparado para mí es nueva veamos cuáles son sus puntos débiles quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste no a ver si puedo vente por ahí viene tengo que cambiar de posición y pum mmm ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate, ¿cómo era para tirar una piedra? Uy, se me olvidó cómo era. Para tirar la piedra. Vamos a tener que pelear. Ya está. Todo en orden. Sigamos adelante. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero cada lugar es distinto. Vamos a ver en cuánto yo parto este video. Creo que tengo en cuenta del tiempo. Una piedra. Oh, mira, ahí están los palitos. Esto que está aquí. Ahí hay más palos. Aquí hay otro palo. O sea, que había otro. Si me ha dado aquí. Uno. Digo, que ya no era un palo, pero... Ya estamos. Tengo que ir para allá arriba. Por aquí. ¿Está ahí? Esta máquina que vivimos antes es estar aquí. Sí, la máquina es tan acustada. Hay una tormenta arreciando afuera. Sí, son cada vez más fuertes y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo podría hacerlo con esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha. Muy bien, por aquí vamos. Parece que es hora de escalar. Parece que sí. Por si acaso. Por ahí va. Por si acaso se caen a pedazos. Por algo tiene mil años de antigüedad. Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. Hay otra de esas cosas brillantes junto a la mesa. ¿Ansu? El sistema de transformación Seroton fue ideado por la doctora Elisabeth Sobek. Con sus nueve funciones subordinadas. Gaia, el núcleo del sistema. Desarrolla modificaciones planetarias avanzadas. Lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación fase 1. Introducir un activo en el proyecto Seroton. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Seroton estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, Seroton podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo Hades. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobek. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo. Así concluye este resumen. Ay, pensé que Elisabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a Gaia. Hey Lloyd, ¿por qué esa mujer es igual a ti? Ah, está bien, Baro. Nos parecemos porque somos la misma persona, genéticamente hablando. Pero ella era uno de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron la luz. Yo fui creada por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui marginada desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama Gaia. Y por largo tiempo, ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa, Baro. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora... El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Se pone como que más intenso esto, ¿verdad? Esto es una información. Yo no estoy seguro en qué momento yo vaya a tumbar el video. Porque ahora mismo dice que llevo 56 minutos, pero tengo que restarle lo que le edité. Que vendría siendo como unos... Si lo voy a juzgar, serían 52 o 50 minutos, más o menos, grabando. Mira eso. Mira eso. Eloy, por aquí. Encontré algo que podría servirte. Un arma. Gracias, Baro. Deberíamos seguir. Después de ti. Una bomba de hielo. Nos vamos. Pero en serio, este tipo es el mismo... ...de la serie esa, man. Aquel que permanece. Aquí abajo. Creo que casi estamos afuera. Bien. Uy, mira. Esa debe ser la máquina. Va en la misma dirección que nosotros. Una máquina muy interesante. Otro de esas máquinas. Podría probar esa nueva arma con ella. Ok. Vamos a ver. Pensé, tírale con la flecha, pero... Uy. No pudieron hacer nada. Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares que visité... ...estas últimas veces... ...se suponía que había más copias de seguridad. Pero hace mil años... ...un tipo llamado Ted Paro... ...las eliminó otras. ¿También era de par, Sinitz? No. Era algo peor. Creo que podemos cruzar por aquí. Yo creo. Yo creo. Tengo que subir. No estoy muy seguro para donde tengo que ir. Tengo la curiosidad de chequear que había. No sé. Siento que puede que haya algo importante por aquí. Pero está bien. No estamos para eso. Como quiera. No. ¡Gracias! ¿Por qué tal esto aquí? Ok, voy bien. Otra libreta. Yo no sé, ustedes pueden pausarlo si quieren. Ahora sí se ve bien claro. Tengo ganas de seguir buscando madera, pero a la vez tengo que... Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta máquina tiene muchas cosas. La máquina hizo pedazos el muro. Vamos a seguir buscando por aquí. Perfecto. Bueno, vamos. Hay una escalera ahí atrás. Uy, lo focado ahí. Ok. Esto fue un desperdicio de flecha. Espérate, ese es algo, espérate. Otra máquina. Ah, mira. Uh, mira, puedo hacer los slow motion. Es algo bueno de saber. Ah, mira. ¿Por qué? Explícame una cosa. ¿De verdad me parecía bien a Zona que no regresaras a las tiempas sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Creo que nunca la vi sonreír. Tampoco yo. muy bien, vámonos por aquí Tres de esas cosas Si masacraron a todos esos Oceram jamás alcanzaremos el centro de Tavos Es imposible esquivarlas Y muy peligroso enfrentarlas Podríamos ir a un asentamiento convencer a los cazadores de ayudarnos Tomaría semanas, no tenemos tanto tiempo Si hacemos caer ese transbordador ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo, espera aquí ¡Eloy! Confía en mí Y allá otra vez